Ahora enlazamos nuestra señal hasta la provincia de Colón, donde la Policía Nacional brinda detalles sobre nuevos operativos que han registrado. La data del año 2022. ¿La data que asesinan los menores? Está entre los 16 y 17 años de edad. Esta investigación, como han señalado los compañeros, ¿en qué se les vincula a ellos? ¿En qué delitos ellos estaban operando? Como ya enunciamos, es el delito contra la seguridad colectiva en la modalidad de pandillerismo. ¿Robos, homicidios, ellos están vinculados también? Bueno, el delito en sí requiere ciertos elementos para ser concretado dentro del mismo. De lo que va de este año, ¿cuántos operativos antipandías ha realizado el Ministerio Público en la provincia? En el Ministerio Público, en la sección especializada de adolescentes, para el año 2022, es la primera. La pregunta para el comisionado Saavedra. Es importante, y esto en particular, hay una subestación en los lagos y la verdad es preocupante, ya que se dan, hay banderismo, hay diferentes homicidios que han habido ahí. ¿Por qué están en los homicidios cabiendo una subestación? Sí, como lo ha señalado la señora fiscal, la Policía Nacional, en través de los grupos especializados que tenemos, desarrolló esta operación denominada Teenager, donde se logra la presión de 10 adolescentes. Usted ha señalado que tenemos un personal operativo 24 horas en esa área, donde se desarrolló la operación, específicamente en el complejo residencial Alto de los Lagos. Estas unidades llevan a cabo una labor muy importante en ese sector, específicamente la prevención a través de grupos también que se dedican a la resocialización, a través de los programas de seguridad ciudadana, deportiva, actividades deportivas que desarrollamos a través de estos grupos. Ese es un trabajo en equipo que se está llevando a cabo aquí, y por eso hemos logrado disminuir la incidencia delictiva en este sector. Para TV Noticias, ¿el nombre de las pandillas, recientemente de estos jóvenes que están integrados? Sí, el grupo que opera ahí es un grupo denominado los GIFOR, donde la investigación va orientada a este grupo que se menciona, y efectivamente ya se han hecho otros operativos en años anteriores relacionados a este grupo criminal. ¿Estarán vinculados ellos a hechos violentos que se han dado en esta comunidad de Alto de los Lagos? Sí, efectivamente, a través de las investigaciones que se han desarrollado... 12, mediodía, 13 minutos, conferencia de prensa que se desarrolla a esta hora en la provincia de Colón, cuando la policía y el Ministerio Público han dado a conocer de la aprehensión de varios menores que se dedican a actos delictivos. Por supuesto que estaremos actualizándolos más adelante.